Calles más seguras, orden y progreso, y que se apoye la cultura, es lo que Aguacatlán necesita, que las obras se realicen, y el desarrollo se priorice, el progreso, con Néstor Melo, el candidato que marcará el cambio, y que juntos podemos lograrlo, no habrá promesas que no se puedan cumplir, habrá trabajo para seguir, educación, inseguridad, se van a cumplir, con Melo, si se puede, él sí sabe lo que quieres, más obras, apoyo al deporte y cultura, juntos, si podemos, llegó la solución, Aguacatlán con trabajo, si se puede, este primero de julio, todos por Néstor Melo, tenemos que votar, así todos vamos adelante, y con el compromiso que Aguacatlán necesita, Néstor Melo, con trabajo y dedicación, se acabarán los problemas, la solución es ahora, una realidad, por Compromiso por Puebla, tenemos que votar, tenemos que votar, Néstor Melo, candidato a presidente municipal de Aguacatlán, este primero de julio, vota por Compromiso por Puebla. Compromiso por Puebla. Compromiso por Puebla.